Suecia y Dinamarca empataron este sábado sin goles en Estocolmo en un amistoso de preparación para el Mundial de Rusia 2018 aburrido, escaso de buen fútbol y con pocas ocasiones. Para Dinamarca, que tenía hasta cuatro bajas, era quizá una prueba aún más importante. A Estocolmo no viajó su estrella, Christian Eriksen, autor de 11 goles y tres asistencias en la fase de clasificación, con permiso para quedarse en casa por el avanzado embarazo de su novia. El seleccionador danés, el noruego Aje Areide, apostó por Condeli, pero el centrocampista del Deportivo tuvo una actuación gris en los 60 minutos que estuvo sobre el césped, en el que quedó demostrado que, sin la estrella del Tottenham, la dinamita roja baja en calificación. Lo poco que ofrecieron los daneses salió de las botas de Pionesisto, que hizo el único disparo entre los tres palos de la primera mitad, en uno de sus habituales recortes hacia el centro. De las botas del jugador del Celta de Vigo salió poco después un muy buen centro que de la Ney cabeceó alto. Suecia, que no pudo contar con el roqueante Guidetti, ni eso, es un equipo rocoso, solidario en el esfuerzo, pero bastante limitado en ataque. Sus mejores acercamientos partieron de las botas de Emil Forsberg, su jugador de más talento, pero toda la amenaza sueca moría en las botas de la defensa danesa o fuera del campo. ¡Suscríbete al canal!